Muy buenas a todos mis queridos amigos y camaradas sean bienvenidos a este nuevísimo vídeo en el cual como ustedes pueden verlo en sus pantallas tenemos el álbum de Panini de Jurassic World y este álbum me parece una maravilla, una chulada, es un álbum que de verdad me gusta más que nada porque pues es el regreso de una gran saga que en lo personal me encanta, me encanta muchísimo lo que es Jurassic Park Este es un gran regreso para la franquicia de Jurassic World y el inicio de una nueva trilogía que pues ya hemos concluido con Jurassic World Dominion que si te puede gustar te puede no gustar ahora sí que ya es gusto de cada quien Recordemos que la última película de Jurassic Park que tuvimos que fue la 3 salió en el 2001 y hasta el 2015 tuvimos el regreso de esta franquicia por eso les digo prácticamente 14 años después por lo cual para mí fue una alegría una alegría y por supuesto cuando me percaté vi que Panini iba a sacar este álbum por supuesto que lo tenía que tener Por donde vivo se pone un tianguis relativamente cerca entonces pues fui y afortunadamente si lo tenían si lo tenían el álbum entonces pues lo compré me venía con tres sobrecitos que cada sobrecito traía cinco estampas para irlas poniendo y bastante bastante genial ¿no? Así comenzó esta historia esta bonita historia que para mí como les digo fue un magnífico regreso para la franquicia de Jurassic World y también ya se ha anunciado la nueva entrega de Jurassic World que también va a venir una trilogía porque la verdad es que estas películas son bastante bastante rentables A la gente si le están gustando sobre todo por el tema de los dinosaurios ya no por el tema de la trama o todo lo demás pero por el tema de los dinosaurios creo que por eso por eso se salva y sigue siendo bastante redituable este tipo de films Ahora si vamos a ver como les digo este álbum y por supuesto también les voy a contar la otra parte del título porque les quiero contar una pequeña anécdota que tuve al tratar de ir llenando este álbum que no lo llegué a llenar completo lástima Pero pues si les quiero contar esa pequeña anécdota y algunas recomendaciones para las personitas que vayan sobre todo al mercado de la merced Y como siempre les digo si te gusta mi canal si te gusta mi contenido suscríbete deja tu like y comparte los vídeos para que puedas seguir creciendo esta bonita comunidad que quiero ir creando Y aquí quiero ir armando por supuesto para pues que todo esté chido bonito ¿no? Todo esté genial Ahora si yo creo que ahí tenemos una mejor toma vamos a mostrar el álbum por supuesto Vemos que por esta parte de enfrente tenemos a la temible Rexy el logo de Jurassic World álbum de estampas y por supuesto Panini y la página de Panini Por la parte de atrás tenemos al increíble Triceratops todo muy bien todo muy bonito Y vamos a ver lo que es por la parte de adentro este álbum no lo tengo completo eso cabe aclararlo Esta parte solamente es roja y tiene algunos dibujos como que de ADN no se alcanzan a apreciar del todo porque se refleja Más o menos Pero bueno bienvenidos a Jurassic World y este álbum por supuesto es prácticamente todo lo que pudimos ver en la película Aquí tenemos lo que es la Isla Nublar Por supuesto como les digo me faltan muchísimas estampas Estas si las tuve, si las logré conseguir, si me salieron Vamos a ver que más tenemos aquí También teníamos algunas estampas como esta que eran brillantes y se ven muy bonitas Se ven muy bonitas y las normales Y si de repente ven que está mal pegado a alguna estampa pues una disculpa Las intenté pegar lo mejor posible Por supuesto la parte del mosasaurio El show del festín del mosasaurio Aquí lo tenemos increíble y colosal Mosasaurio marino más que nada Este me encanta, me encantaría una figura de este mosasaurio Y las vi bastante baratas hace unos meses Pero pues no aproveché, no tuve el dinero para comprarlas Mejor preferí comprar otras cosas Entonces pues tal vez será después Será después mi querido mosasaurio Por supuesto el paseo con los dinosaurios Aquí tenemos a los hermanos cuando se pierden Se van a hacer pues como dice su paseo en la esgiosfera Por supuesto la temible rexie Aquí si me faltan un montón, nada más tengo una estampa Aquí también nada más tengo unas cuantas Los increíbles herbívoros Se los voy a pasar un poquito rápido porque a fin de cuentas Como les digo pues si me faltan bastantes bastantes estampas Entonces lo que voy a hacer Aquí me gustó mucho estos de Velociraptor Y me faltaron muchísimos Estas eran brillantes y creo que se hubieran visto bastante bastante geniales Yo creo que lo que voy a hacer también para que ustedes puedan ver el álbum completo Es tomar material de algún otro camarada creador de contenido Por supuesto dejaré su link para que se vayan a suscribir y a checar su canal Para que no haya ningún tipo de problema en que digan que me estoy aprovechando del material de otro No, simplemente es para propósitos del video para que vean Esta página es la que por supuesto Creo que más tengo completa Solamente me faltan estas dos Pero ahí vean El laboratorio de ADN de los dinosaurios Pero sí, les voy a mostrar Ah, esta sí la completé Genial, ya ni me acordaba Qué genial La Indominus Rex Cuando fueron por la cacería Esta escena me gustó Aunque es este No es tan creíble la escena Es muy fantasiosa Pero pues me gustó la escena La escena está bien chida Por supuesto Como les digo Vean la Indominus Rex Casi me faltaba una Alguien deme esta estampita para completar mi Indominus Por favor O esta Esta es Indominus Pero así es Les voy a mostrar el álbum completo Cuando les esté contando la anécdota de Que les estaba comentando a Merced sobre las estampas Y aquí dejé una suelta porque no Así es como teníamos las estampas Así es como se veían Afortunadamente todavía la tengo así Sueltecita para que ustedes vean cómo son las estampas Recordemos un poquito Así son las estampitas Bueno, como cualquier otra estampa, ¿no? Bueno, aquí están Más del álbum Y aquí ya es el final También aquí me faltó solamente una Para completar el squad de los Velociraptor Eso sería todo en cuanto al álbum que yo tengo Todo Pues sí Todo lo que tengo del álbum actualmente Y algo que también traía Por supuesto Es este póster Este lo traía en medio del álbum Y aquí teníamos unas estampas especiales Que no tengo ninguna Solamente tenía una del squad de Velociraptor Pero esa nunca la llegué a pegar Y actualmente pues ya se me perdió Pero como ustedes pueden ver Este álbum De un lado tenemos a la temible Rexy Y por supuesto aquí tenemos Para pegar tres estampas especiales Estas estampas especiales Por supuesto no siempre te salían Si tenías suerte te salían en los sobres Si no, pues una lástima Estas estampas especiales Lo que tenían Es que tenían como un efecto en 3D Se veían bastante, bastante geniales Por eso me gustaban muchísimo Y en el otro lado del póster Vemos que teníamos a la Indominus Rex Fabulosa 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 Hermosísima Y aquí podemos ver que En total Son Entonces cuantos quedamos 8 8 estampas especiales Para llenar lo que es este póster Ahora sí Todo comenzó Principalmente cuando Como les digo Compré este álbum Me dieron las estampitas Y yo estaba muy muy feliz Por lo que quería llenar Por completo este álbum En ese entonces Sí fue mi meta Estamos hablando de hace 9 años Sí era mi meta Conseguir Todo el álbum completo Pero ¿Qué sucedía? Donde compré el álbum Sí tenían algunos Sobres extras Pues que podían vender Por separado Pero la verdad No me acuerdo muy bien De ahí sí no me acuerdo Muy bien Del costo de los sobres En ese entonces El punto es que Sí llegué a comprar Algunos Pero sí se me hacían Un poquito más caros Rápidamente Para quien no sepa El mercado de la merced Aquí en la Ciudad de México Es un mercado grande Donde la gente Se va sobre todo A invertir Este Cosas Ya sea de papelería A lo mejor De verduras Es Es un mercado De la verdad Bastante Bastante variado Incluso puedes encontrar Cosas para fiestas Que un bautizo 15 años Todo ese tipo de Cosas Como los servilleteros Aleros Todo eso Adornados Los adornos Globos Es muy muy variado Flores Es muy variado Este mercado Entonces pues Como les comento Anteriormente Mi abuelita Iba sobre todo A irse A invertir Cosas de papelería Ahí me trajo Estas estampitas Del álbum De Ben 10 Me trajo una caja Bueno Más bien ahí La compró Y por lo que Me comentó Le salió más barata Entonces Yo dije No Posiblemente En el mercado De la merced Encuentre Estas estampas Mucho más baratas Ya que también Aquí en el Tianguis Se han de ir A distribuir También mandan A la merced Y compran Las cajas De los sobres De los álbumes Entonces pues Obviamente Ellos le salen Más barato Y pues ya Le suben un poquito O sea Se van a distribuir Allá Y pues para la reventa No está mal No digo que esté mal ¿Verdad? Pero pues como En ese entonces Pues la verdad No podía Permitirme Estar gastando Demasiado En sobres De Jurassic World Pues dije Pues creo Me puede salir Más rentable Pues ir a la merced Y comprar Yo mismo Mis sobrecitos O incluso A lo mejor Con lo que voy a gastar En los sobres Y si están Más baratos Pues compro Lo que es Una caja Ya con los 50 sobres Creo que podría Llegar a completar El álbum Entonces ese fue Mi propósito Pues en ese entonces Tenía 15 años Y le pedí a mi mamá Que me acompañara Ella me dijo que sí Fuimos Llegamos Comenzamos Con nuestra búsqueda Todo bien Todo en orden Empezamos a ver Los puestos Que estaban ahí Por fuera No había nada No encontrábamos nada Aclarar que Yo no soy una persona Que fuera muy seguido A la merced Ni siquiera a mi mamá Como les digo En ese entonces Quien iba más Era mi abuelita Y Pero en ese entonces No pudo ir O no me acuerdo No O sea yo quise conseguir Estas estampas Por mí Y nunca había ido A la merced Nada más como una O dos ocasiones Había ido Pero no era como Que iba muy seguido Por eso pues Como que no No tenía tanta experiencia ¿No? En ese lugar Pero ok Fuimos Estuvimos buscando En la parte de afuera No encontramos nada Pues dijimos Pues no Pues vamos a meternos Adentrarnos un poquito más A la merced Y pues a ver Si ya lo encontramos No hay Si debería de haber Si o si Yo estaba muy confiado En que los iba a encontrar Entonces ¿Qué pasó? Que Nos íbamos a ir adentrando Y había como un Espacio súper Súper reducido Donde había varios puestos Y había varias personas Comprando Y otras como que Tratando de pasar Entonces pues nosotros Nos metimos en esa especie De bolita Como cuando se meten Y se intentan a meter Al metro Que están todos bien apretados Así más o menos Nos intentamos meter Para Para entrar a la merced Y en ese transcurso Pues Todo muy bien Todo muy normal Costó un poquito Pasar En esa bolita Como les digo Ya que ese camino Para entrar Estaba reducido Nosotros entramos Caminamos un poco Y ¿Qué pasó ahí? Que mi mamá Se empieza a percatar Que su bolsa Está abierta La bolsa estaba abierta Y era la parte Por Bueno Era donde llevaba Su dinero Entonces pues Cuando se empieza A fijar Nota que Pues el dinero Ya no lo traía Se lo habían sacado Entonces ¿Qué pasó ahí? Que Nos topamos Bueno no nos topamos O sea Frente a frente ¿Verdad? Sin querer Nos topamos Con un Grandioso Uno de estos Carteristas Tan ágiles Que son estos Carteristas Para que no te des cuenta De que Cuando te sacan El money Son bien ágiles Para eso Si son bien ágiles Los canijos Ajá Nos topamos Con un carterista Sin querer Al momento Al momento De entrar En esa bolita Con un montón De gente Y que Pues Teníamos que estar Apachurrados Un poquito Uno en el otro Tratando de pasar Pues en ese momento Le abrieron la bolsa A mi mamá Le sacaron el dinero Y pues Se percató Porque la Cuando notó La bolsa Ya estaba abierta Llevaba una bolsa De colgar Este La traía Del lado derecho La bolsa Y como les digo Luego estos vatos También son bastante Ágiles Para eso Para que te lo saquen El dinero Sin que te des cuenta No pues Ya no podíamos Hacer nada Ya le habían sacado El dinero Pues ya ¿A quién le íbamos A reclamar? En ese En esa bolita Pues ya se hubieran ido Nosotros caminábamos Nosotros caminamos Un poco Y ya después Se dio cuenta Mi mamá Entonces pues ya no No había mucho Que hacer ¿No? Muy posiblemente Ya se había escapado El sujeto Normalmente Cuando pasa esto No es nada más Un sujeto Son Actualmente Son tres Por lo que he podido ver También por otros videos Que Empiezan a robar O incluso Tienen otra Manía Que apenas La estaba viendo Que pues Que pueden robar Bolsas Que Como les digo Son los carteristas O también Hay otros tipos De ladrones Los ladrones Chineros Así los pusieron En los videos Los ladrones Chineros Que también Son tres Vatos Ven a una persona Que esté sola Y uno lo agarra Por el cuello Haciendo una llave Mientras otro Aparentemente Lo esculca Le saca Todo el Todo el dinero O las pertenencias O las pertenencias Que tengan De valor Mientras el otro Nada más está ahí Como que observando Por cualquier cosa Pues ahí también Se meta ese vato ¿No? A ayudarlos Y como les digo Están bastante bien Organizados Estos vatos ¿No? Para todo este tipo De estafas De robos Y pues sí Se han Han sucedido Todo este tipo De casos Pero en ese entonces Hace nueve años Pues sí Sí nos pasó esto Y bueno Siguiendo Un poquito El hilo De esta historia Pues ya Pues obviamente Sí estábamos Pues tristes Enojados ¿No? Sobre todo tristes Porque dijimos No manches Ya nos quitaron El varo Afortunadamente Yo mi dinero Pues lo traía yo Aparte Pues sí Lo traía yo No me lo habían sacado Se lo traía Un poquito más guardado Y era el dinero Que iba a utilizar Para las estampas Entonces pues ya Mi mamá dijo Pues no Pues ya ni modo Ya me quitaron el dinero ¿Ya quién le reclamó? Ya pues vamos A seguir buscando Ya tus estampas Ya pues vamos A seguir buscando También yo le dije Pues ya ¿Ya qué? Ya estábamos ahí Ya Ya había pasado El robo Pues ya nos Quedaba nada más Nos tardamos Un poquito Pero al final Sí encontramos Un lugar donde Encontramos las estampas Sí estaban los sobrecitos Estaban los paquetes Y en efecto Sí estaba un poco Más barato Pero tampoco Tan barato Como pensé No era mucho La diferencia Y Pues al final Terminé comprando Como 10 sobres De estampas 10 o 12 Sobres de estampas No me acuerdo muy bien Fueron 12 12 sobres de estampas Y Me salía más rentable Comprar El paquete de estampas Yo dije Híjole No me alcanza Para el paquete Solamente voy a poder Llevar estos Y si no hubiera pasado Lo del robo Le hubiera pedido A mi mamá Que me prestara Que me pudiera A completar Para mi sobre De 50 estampas Pero no También ahí Ahí fracasó También ese asunto Pero como les digo A todos modos Pues las terminé comprando Te tomo ya estaba ahí Ya eso Iba Pues aunque nos pasó Lo que nos pasó Pues ya teníamos que Pues tenía que ir Te tomo a comprarlo Porque si no Imagínense Nos pasó lo que nos pasó Y aparte No lo iba a encontrar No las iba a comprar Pues no manches ¿Para qué fuimos? No nada más Que nos robaron Pues no Y pues ya Ya regresamos Pues sí Estábamos como que ya Pues yo sí Yo sí me sentí mal Porque dije No manches Y me sentí más mal Me sentí más mal Porque Cuando empecé A abrir los sobres Pues Lo intenté Completar Y fueron Muchas estampas Las que me salieron Repetidas Y solamente Dos estampas especiales Me salieron Dos cromos especiales Y yo No manches Tanto para esto Para que me salieron Un montón de repetidas Para que Para que no me salieran Tantas especiales Y fue como que Chal Qué Suerte tengo Qué mala suerte tengo Pero en efecto Mis amigos O sea No es una historia Como que les digan Que nos amenazaron Para que les diéramos El dinero Pues no Nos topamos Con un carterista Ahora sí que De los ladrones Más Ladrones Más light Porque pues A fin de cuentas Ellos nada más Tratan de esconderse Quitarte el dinero Sin que te des cuenta Y pues ya se va ¿No? Porque pues Si son los otros ladrones Que te quieren quitar el bolso Y te lo quitan Arrebatándotelo O como les digo Los chineros Que te aplican La llave Pues ahí sí estaría Más Más canijo ¿No? Pero pues no Nos tocó Un ladrón light Pero sí Sí fue una Una mala experiencia Ahora sí que no No salió rentable A fin de cuentas No salió rentable El ir y comprar Las estampas allá Porque pues sí Estaban más baratas Pero solamente un poco Y al final Ya este álbum Pues ya no Ya no lo pude terminar Compré solamente Unas cuantas estampas más Pero ya no fui a la merced Ya las compré en el Tianguis Ya aprendí mi lección Y las compré en el Tianguis Pero igual No pude llenar el álbum Y como que sí Ya me detuve Ya no me dieron tantos ánimos De seguir comprando más estampas Porque El problema también De estos álbumes Lo que tiene es que Sí salen muchas estampas Repetidas Sí le tienes que invertir A los álbumes Para completarlos Sí le tienes que invertir Bastante Y la verdad Yo No tenía El varo Para comprar Tantas estampas Prefería comprar Chucherías Prefería comprar Chucherías Que ya seguir comprando Estampas Por eso así Ya dejé el álbum Ya no lo he completado Ya no creo Como les digo Completarlo Hasta ya después Mucho mucho después Que encuentro un lote Bien barato De estampas Pero así fue Toda esta situación Mis queridos amigos No pasó tampoco Nada grave Solamente pues Si le sacaron El dinero de mamá Y pues actualmente Si hemos vuelto A ir a la Merced Solamente Para comprar Este Objetos de fiestas Que tocó Una primera comunión Y tuvimos que ir A comprar Algunos servilleteros Y todo eso Adornados Pero nada más Por eso hemos ido Y La Merced Yo siento que Sigue estando igual Sigue habiendo Muchísima gente Sobre todo En fines de semana Siguen Suscitándose Como les digo Todo este tipo De casos De los robos No es algo Que se acabe Así como Si nada Siguen estando Siguen estando Por eso Mi recomendación Si es la primera vez Que vas a la Merced Pues ten mucho cuidado Ve acompañado De alguien Si se pueden Más personas Mejor Pero pues Si no vayas solo O si vas solo Ten mucho cuidado Fíjate bien Las personas Que van a tu alrededor Porque como Les digo Luego empiezan A cazar A las personas Que van solitarias Y son tres vatos Entonces si Muchísimo cuidado Al adentrarte Sobre todo Este A la Merced Ten mucho cuidado Si llevas niños Obviamente Mayormente Pues si ten cuidado Porque se pueden perder Y Pues guarda muy bien Tu dinero Guarda muy bien Tu dinero Para que no te lo vayan A sacar Y pues en efecto Mis queridos amigos Ese sería Mi historia Mis recomendaciones Si tu tienes Alguna otra experiencia De algún robo O alguna Otra cosa Que te haya pasado Extraña En la Merced Déjamelo en los comentarios Lo estaré leyendo Y te lo agradecería Bastante Y Eso sería todo Espero que les haya gustado Tanto el álbum Como Como esta pequeña anécdota Que les conté De cuando fui a comprar Mis Sobrecitos De estampas A la Merced Ahora si que Este álbum Me recuerda mucho a eso De la vez que Nos Le robaron A mi mamá El dinero Y Cuando Volvió La saga De Jurassic World Como que es Feliz y tristeza A la vez Porque Pues así me siento Pero bueno Espero que me dejen Su buen like Compartan el video Y nos vemos En un próximo video Adiós